Vamos con el Capi. El Capi estuvo con Jordi, con Jordi Rosado en la entrevista. Y ahí de las cosas que más llamaron la atención fue esta declaración sobre Daniel Bisoño. Dijo, con Bisoño me pasa que yo me he enterado de que él ha hecho comentarios de que no le gusta mi comedia. Y entró como en un conflicto interior, porque a mí me gusta lo que él hace. Siempre que lo veo enventaneando, cuando salía, creo que ya no sale ahorita, me daba mucha risa, me gusta mucho su humor y a él no le gusta el mío. Entonces ahí yo tengo que aprender a separar, no puedo negar que él me da risa, pero pues ni Pex dijo. Cuando nos encontramos en los pasillos nos saludamos y hemos colaborado bien en algunos proyectos. Así que si nos invitan a los dos y nos complementamos bien, pero al parecer no es tan fan de mi trabajo y se respeta. Pues sigue el pleitazo, bueno pleitazo me ha hecho yo bastante escandaloso, pero sí hay piquen. Entre los dos programas, Ventaneando y Venga la Alegría. Sí, el Capi trabajó un tiempo en Ventaneando, pero al final de cuentas no era su lugar, porque era reportero. Y dice que él no sabía de espectáculos y no tenía las herramientas para realmente ser reportero. Ahora que también hay cambio, mira Norma Andrea nos dice Alex, te mandé la información del cambio. Hay director general de Azteca, Rafael Rodríguez Benjamín Salinas, que se va como vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo. Es correcto. A ver qué va a pasar ahí, porque. Va a haber cambios, va a haber cambios en Azteca, ¿no? Seguramente. Pues llega un nuevo director. Y traerá gente nueva. Y seguirá gente. Pues sí. Hagan sus apuestas. Ahora, volviendo al punto de Daniel, saben que Daniel, yo creo que sí es un poco a veces, le cuesta mucho trabajo cuando ve a alguien que puede ser un rival, le cuesta mucho trabajo tener empatía con él. Me acuerdo perfecto que cuando estuvo Ricardo Cazares, pues Ricardo batalló muchísimo para ganarse, no sé cómo llamarle, la confianza o algo de Daniel. O sea, Daniel en entrevistas hablaba mal de Ricardo. Yo lo recuerdo perfecto. Tengo, tengo memoria y recuerdo perfecto que Daniel decía cosas así de que no todos los que estaban ahí sentados merecían el lugar. Ok. Cosas así, o sea, si le costó mucho a Ricardo, creo que prácticamente casi a punto de irse es cuando ya se llevaba bien con Daniel. O sea, Daniel cuando ve a alguien ahí y luego mira, finalmente, pues gente más joven, el caso de Ricardo, pues más galanzón, la verdad, ¿no? Sí, sí. Entonces, creo que como que le cuesta trabajo, como que, como que sale un poco el ego, la envidia, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero no, ¿eh? No se llevaban nada bien, entonces, pues a lo mejor por eso es que el capi no es tanto de su denunción. Tampoco le fue tan bien. Mira, Josh Finley nos manda otro superchat, 20 pesotes mexicanos. Entonces, dice, cuando callas a un abuso, elegiste al lado opresor. Esto en relación con la entrevista de don Vicente, ¿no? Gracias, Josh, pues sí. Pues es que era su labor. Yo creo que esa entrevista fue para lavarle la imagen, pues ¿pa' qué más? Claro, claro, claro. Gracias por sus mensajes de ánimo. Gracias, Luis. Gracias, Fabiola. Gracias a todos. Alex Lerín también ya anda aquí. Mira, Alex, hacía rato que no lo miraba. Dice Norma Andrea Cruz Hernández. Cuenta el chisme. ¿Cuál chisme? ¿Dónde hay chisme? Cuenten. Lidia Armandina Tobías nos dice, muchas felicidades para el producer. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga grandemente. Saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Me encanta su voz. Gracias. Lo mismo está pasando con Manjarres, nos dice Verónica Mata. Con el nuevo, ¿no? Ajá. Sí, esas mujeres que tienen 20 años no se dieron cuenta, menos Vicente que tiene 80. Ok. No, ¿cómo no se iba a dar cuenta la manita? Ahí no traía relleno en la manita. No traía guantes. De esa manita, de esa manita. La mano negra. El viejito es un rabo verde, ahí dice Aurelio Casillas. ¿Y a quién quiere cachetear, don Chente? Lo dijo en una entrevista, dice Violeta Hernández. ¿A quién quiere cachetear? A Bisoño. Ah, lo quiere cachetear. Cachetear. Bueno. Gracias, Norma Andrea, por tu ánimo. Adriana López dice, también le llamó gorda a la actual esposa de su hijo, Vicente. Ay, Dios, pues, don Chente. Ay, don Chente, de veras. Don Chente Fernández. Muy mal, don Chente. Este, una cosa es que sean de otra generación y otra que sea. Sole Soledad dice, hola Sole, quiero contarles que Juan Soler está metido en un escándalo político aquí, o sea, en la Argentina, en la provincia de Tucumán. Él nació aquí, igual que yo. Dijo que hay inseguridad y pobreza y medio gobierno salió a contestarle. ¿A poco? Pues es que él es argentino, ¿no? Finalmente, pues, puede hablar de su país. Oigan, nunca les he contado. Nunca se le va a quitar, ¿eh? Nunca les he contado mi anécdota con Juan Soler. ¿Tienes anécdota con Soler? Tengo una anécdota con él que siempre que lo veo como que me acuerdo de eso porque fue muy particular, fue una entrevista vía telefónica y entonces creo que cuando estaba en apuesta por un amor y entonces estaba platicando con él por teléfono, lo estaba entrevistando y de repente él súper, pero no sabes, tipazo, ¿eh? Así súper buena onda y así, ¿no? Su tono súper bien. Pero lo que me sorprendió fue que se oyó que tocaron a la puerta. Ajá. En el camerino y pues no le pegó una gritiza a la persona. ¿Hace cuenta? Era otra persona, o sea, pero además solo por tocarla a la puerta, ¿eh? Entonces de repente era de, que lo ven, que no sé qué. Y yo, en el teléfono yo no sabía si colgar, si salí corriendo. Ah, que te iba a hacer por teléfono. No, pues yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces gritaba así y yo decía, no puede ser, pero muy, o sea, como si, haz de cuenta, fragmentado. O sea, como si yo estuviera. La película. Ajá, como si yo estuviera escuchando una personalidad, pero en realidad hay otra por ahí y lo, muy chistoso, y lo más chistoso fue que le pega la gritoniza, quién sabe quién era, y luego, ah, sí, Alex, ¿cómo te iba diciendo? Yo no decía, no sé, no sé qué, cómo reaccionar, no sé qué. Pues como te iba diciendo. Mira, tenemos un superchat, otro superchat, Jesús Mendoza, Tocayito, nos manda cinco dólarotes, no nos pusiste mensajito, yo te mando un abrazote. ¿Desde dónde? Saludotes, claro. Y ahorita, ahorita que me estoy acordando, también tengo una con Ruli. También lo estaba entrevistando, y la entrevista iba súper bien, pues yo no sé si algo no le gustó, o sea, no le caí bien, porque hacer entrevistas vía telefónica es complicado. Es imperdible. Porque, de hecho, pues en ese momento ni siquiera tenía ni idea de quién era yo. Hoy, por las redes sociales, puedes buscarme y al menos ves la foto, ves un video, ¿no? Sí. Y ya sabes, ah, pues él es el que me va a entrevistar. Pero en ese momento, pues no, eran otros tiempos. También era cuando hacía contraviento y marea. O sea, estaba yo platicando con él a gusto, y pues de la nada me dijo, ¿sabes qué? Este, vuelve a marcar en cinco minutos. Y ya, ok, sí, sí, está bien. Y cuelgo, le marco en cinco minutos, y nunca me volvió a tomar la llamada. Pues qué majadero. Ajá, eso me pasó con Sebastián Ruli. Imagínate, iba empezando ahora, ya después de tantos años, ¿cómo será el pobre? Sí, sí me dio dificilillo. Sí, hombre, bueno. ¿Qué más? Lo de Juan Soler, incómodo, dice Gigi Ramírez. Gracias, Justín, por mi felicitación, qué bonito. Dice Liliana, perdón, Liliana Moreno, el capi, no, si no es tan bueno, si no tiene un gran sentido del humor. Y Daniel Bisoño, dudo que sea envidioso, ya déjenlo, le sacan y le sacan cosas ya, con su jefa, tiene. Es que, a ver, a ver, a ver, a ver, aguá, espérate. ¿Quién es? A ver, 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 ¿quién es? Me gusta saber quién es. Es Liliana Moreno. Liliana, no somos nosotros, lo dijo el capi. O sea, ese mismo comentario va para el Capi O sea, ve dile Capi Ya déjalo en paz, porque nosotros no lo sacamos O sea, el Capi fue el que lo dijo Y nosotros estamos informando De lo que dijo el Capi, es diferente Luis Hernández dice, viéndolos desde el País de las Mujeres Bellas Venezuela, y para muestra Pues, tantos mis universos que han ganado Sí, bueno pues Ayer, el programa hoy Estuvo, y todavía es, y ahorita Revisan las tendencias en Twitter Tendencia Marta Figueroa, tendencia La de la Torre, ¿qué pasa?